Estaba señalada para el ejército patriota, el batallón valensei siguió impávido su marcha, veloz hacia Valencia con la facilidad que le daba el hallarse sin mochilas. Y al verse presionado por la división del coronel Ambrosio Plaza, adopta la formación de cuadro. Pero el coronel Plaza, comandante de la tercera división, es herido al tratar de rendir lo que quedaba del batallón infante. Al este del campo de batalla, el bravo de los bravos, el terrible Juan Manuel Cedeño, comandante de la segunda división, desesperado por no haber entrado en combate, quiere tener la gloria de hacerlo, poniendo prisionero al batallón valenseis y en medio del conflicto, en plena retirada del batallón realista, estallan de repente sus volcadas carabinas. Y el bravo de los bravos de Colombia, el glorioso Cedeño, ninguno más valiente que él, ninguno más obediente al gobierno, cae herido mortalmente por las balas del ejército español. Con un frente de 400 hombres, sin más fondo que dos hileras de soldados, el bravo de Apure, el tiradores y la legión británica, avanzan simultáneamente sobre los batallones españoles, con que Miguel de la Torre y Pando, riñen la batalla. Es entonces, cuando el libertador ordena, ¡Calar Bayonetas! Ambos contendores, ponen de sí el valor que exige el momento, que todo lo decide. Los españoles por reafirmar su poderío, mantener, eternizar su dominio sobre Venezuela. Y el ejército patriota, por saber que en su valor, esfuerzo y ferocidad, está cifrada la libertad, la independencia. Y es cuando tensan sus cuerpos, endurecen sus músculos, y aceleran su fiereza patriota, con una carga brillante, a cuyo empuje ceden los realistas.